Yo soy Jeremías y seguimos usando los juguetes de mi guagua de seis meses. Hoy vamos a reaccionar al episodio número 3 de Pitoni Chocolatin de series. La idea es que sea una serie de jueves, así que espero que esto por fin salga un jueves. Y la verdad es que estamos muy molestos. Estamos odiando a Piton en estos momentos. O sea, qué clase de orangután sin evolucionar es ese hombre. Cómo se le ocurre llevar a mi bebé Chocolatin en contra de su voluntad a un puteadero. Y ahora, ¿quién sabe qué va a pasar? Porque, por lo que veo, los amigos van a seguir jugando a los heterosensuales solamente porque... Top Tap dijo que era porque le parecía divertido, pero creo que es porque no confían en la reacción que va a tener Piton. Además, debe ser muy cruel que tu amigo hable mal de ti y te toca callarte y te toca aguantártelo. Simplemente porque es un orangután sin evolucionar. Gente, eso también es abuso. Estoy muy en contra, muy en contra de lo que Piton acaba de hacer. Chocolatin, obvio, se veía incómodo y sí, sí, pudo haberse negado. Pero se negó, se negó. Dijo que quería ir para la casa, le pidió ayuda a los otros dos. Y Piton, macho, pecho peludo, lo hemos plateado. No, si hoy no te comes una vieja, entonces no. ¿Qué diablos le pasa? No sé, no estoy feliz con él. Si se dan cuenta que todo esto ocurrió porque al animal de Piton le pareció mal que unos chicos estuvieran interesados en Chocolatin. O sea, por esto estamos en esta situación con la masajista slash prostituta. No me parece, no me parece. Qué necesidad. Joder, no los dejas ni fingir el polvo, tranquilo. ¿Por qué está enfrente de la habitación? A ver, explícame. ¿Por qué estás tocándome la puerta? ¿Qué explicación heterosexual le vamos a dar a Piton esta vez? ¿Que íbamos a hacer un trisón o que también vino a buscar a la chica? Nos gustan los trisón o que también vino a buscar a la chica? Nos gustan los trisón o que también vino a buscar a la chica? Les dije que había entendido cualquier cosa menos lo que tenía que entender. ¿Puedo mirar? No, lárgate. No puedes mirar. No puedes mirar. Voyer. Pobre de Nye intentando salir del clóset frente al amigo y le tocó un estúpido. Que alguien le diga a la pobre muchacha que se puede ir. Dejen de torturarla, wey. Ustedes no quieren hacer absolutamente nada con ella. La privaron. Eso pasa por sus bromas pesadas. Pues no ha pasado absolutamente nada porque está gritando. No te hicimos nada. La cara. ¿Se aprovecharon de mí? No. Ay, es el primer día. Pobrecita. Adelante. No me importa morir por esto. Divina. Pueden ser gentiles conmigo. Mira chica, te vamos a contar cómo funciona esto. Te vamos a hacer nuestra mejor amiga en el mundo. Cariño. Ya deja de jugar con la pobre pelada. Bueno, ya que pagamos el motel, vamos a usarlo. ¿Qué fuck está haciendo Pitón frente a la puerta? Esa es la puerta de Chocolatín, ¿verdad? Hola. ¿A ti qué te importa? ¿Por qué? Chocolatín está haciendo su ruido. Sí, está pasando el mejor momento de su vida, pero me imagino que le están dando un masaje. Le está arreglando las uñas. Le está haciendo una película. Le está arreglando las uñas. Hay gente a la que le gusta romantizar el ejercicio de la prostitución. Si usted está ahí voluntariamente, chévere. Pero hay muchas personas que lo hacen por necesidad. Eso es lo que nadie entiende. Porque él... Ellos son lindos. Y se ven lindos juntos. ¿Y qué importa? Que a Pitón no le parezca bonito. ¡Se jote! Si no puede aceptarlo, entonces no es su amigo, gente. Gracias. No se junten con él. Me importa. Una cosa mala, pero es que es... Dejar de ser ellos. Esconderse. Solo por... Esta vieja es una Fuyoshi. Y se montó en su patín. Y está montada. Ya está creando su historia. Ya Wattpad te está esperando. Yo... Hay voluntad. Me pondría vestido. No, no me pondría vestido. Pero... Podría intentar ser su pareja falsa también. ¿Qué ganas tú? Exactamente. Los chipeo, güey. Ah, no. Les va a cobrar. No. Paso. La vieja creo que está aprovechando en exceso la situación. Lo cierto es que... Nay y Ai no la necesitan. O sea, han ocultado la relación a Pitón durante muchísimo tiempo. No, no es una oferta interesante. Tofton se ve divino. Me encanta. Ay, Mike. Me fascina. Ay, que jartera con Pitón. De verdad. Me tiene... Yo estoy muy, muy a favor de que a Chocolatín le guste Pitón. Sé lo que va a pasar. Si en algún punto Pitón va a sentir que está perdiendo a Chocolatín y lo va a buscar. Pero tener que aguantarse todo esto me parece innecesario. De verdad. Chocolatín está llorando. Creo que tu radar gay no funciona. Y a ustedes, gente. ¿Qué tan bien le funciona el gay dad? Un amigo de la misma especie. Ya, mi vida. Solo su amigo. Este era top top celoso en lo máximo. Honestamente a mi el gay dad no me funciona. Está roto desde siempre. Para mi... ¿Todos son neutrales o son gays? Hola, Chocolatín está, levante y levante y levante. ¿Qué es lo que te molesta, Pitón? ¿Cuál sería el problema de que a Chocolatín le gustaran también los niños? Oli, ¿quién eres? Sí, puedes tener mi ID. Oh, joda, Pitón espantando el levante. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se lo ahuyentas? ¿Sabes qué es lo peor? Que lo que está haciendo Pitón no lo está haciendo por celos, lo está haciendo por homofóbico. Por enclosetado. Espacio personal, Pitón. Espacio personal, y esto lo discutimos antes, ¿te acuerdas? Y los otros agarrando la respiración como... ¡My goodness! ¡No, le está echando los perros a Chocolatín, pero con todas. Todos los agarrando la respiración como... No, 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 no. No, 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 no. Te dejaré tener una foto conmigo. ¡Mira! ¡Qué putas imamable! Así que me da tanta risa. ¿Por qué qué? Es mamoncísimo. ¡Qué putas! ¿Qué gota lo que te acuerdas? una foto conmigo puedes ignorarme yo no vine a hablar contigo me encanta yo pensé que iba a odiar a na ton tiene una capa invisible si que te pasa ay que estrés con pitón, me lo vas a espantar a todos o que che ni hace café ni presta la olla estrés no saben si odiarlo reírse estaremos juntos en todas las clases me podrás ver mi hermosa figura todas las clases somos mejores amigas me voy a recordar durante toda la serie que lo que pitón siente no son celos hasta que se demuestre lo contrario porque esa cara que está haciendo es una cara de celoso pero no siente celos es homofobia por qué no iban a coquetear con él por qué no está bien por qué es incorrecto y por qué no te gusta por qué no mira trágate tus opiniones pitón los hombres los hombres deben actuar como hombres no me digo ustedes como se lo aguanta o sea como aguantan vivir en la misma en el mismo apartamento que es este troglodita homofóbico de pitón no, no le den segundas intenciones a pitón no, no es extraño es un troglodita homofóbico ¿será que cuando eran peques a pitón si le interesaba chocolatín? ¿por qué no puede ir? a ver explícame dame una razón no gay para que no pueda ir pitón a ver necesito una explicación no homosexual para la actitud de pitón esa que está allá atrás en la sí señor la amperio ex de pitón y yo creo que ya es hora de que vayas sintiendo a chocolatín como tu rival se siente mal que te reemplacen ¿no? pero tú lo dejaste así que no entiendo por qué te quejas o sea a Gunsmile públicamente le gusta chocolatín todos saben que le gusta chocolatín hasta amperio sabe que le gusta chocolatín bien ¿por qué tiene a mi niño haciendo ejercicio? si ni nos gusta hacer ejercicio ¿sabes que podríamos estar en cine con nada o comiendo parece que el chocolatín es famoso de verdad y se va a ir de para atrás sí cuando se entere que es amperio quien le está agregando la exnovia de Pitón acéptala ay hijo de pucha amperio quiere regresar con Tom y le va a pedir ayuda a chocolatín no me parece no no me parece estoy muy en contra de eso además ¿por qué carajo le escribe a alguien que no conoce y que no la conoce en persona? yo entiendo que el mundo está loco pero ni eres tan bonita ¿por qué no me da la gana de contestarte? ¿por eso? que debería hacerme el muerto gracias ¿por qué vas a ayudar a tu rival en el amor? ¿por qué carajo tienen que? lo único que tengo que hacer es morirme perra no le gustan las chicas tú no le interesas él es Nguyen ¿cierto? estamos intentando memorizar los nombres esto no está funcionando ¿qué te molesta Pitón? a ver sácalo del sistema ¿te molesta que Chocolatín sea popular entre chicos y chicas? ¿en serio? eso es lo que te va a molestar ¿a dónde vamos a ir? ¿por qué vamos a ir al bar? estamos estudiando ¿por qué no podemos ir? tu turno tenemos que estudiar o sea no vamos a hacer todo lo que Pitón diga ¿cierto? o sea tienen una relación poliamorosa ahora ficticia como un opa ¿sí? es un opa para algunos de ustedes para mí no a mí es un donce no es un trío tenemos una relación poliamorosa abierta no no nena no es romántico ¿te acuerdas lo que hablamos que a Pitón no le gusta este tipo de cosas? soy una fan del BL yo sabía que había era una fuyechi pero vas a hacer que Pitón se enoje vamos a conversar estas cosas no puedes decirle eso a Pitón no puedo creer que tenga que no puedo creer que tenga que pagarle a alguien que para que finja ser su cuasi novia solo para ocultarle su orientación sexual a su amigo que es su amigo si hiciste que pareciera que se gustaran eso es lo que hacen los fans con las chips así crean las historias de Wattie solo sube al coche solo sube al coche ya ¿tú te imaginas? puedes salir con esas dos cosotas sabía estás viviendo el sueño americano o el sueño tailandés se está viendo sotus ¿por qué se está viendo sotus? ¿por qué Pitón se está viendo sotus? gente ustedes se cambian de ropa en el baño déjame quitarte ¿qué? ¿por qué me lo vas a encuerar? quiero una explicación no gay para esto necesito una explicación no gay para esta escena vuelvo ¿por qué a Pitón le gusta montarse encima de chocolatín? ¿qué haces? ¿qué le buscas? ¿por qué lo manoseas? le vas a revisar los músculos esa es tu explicación no gay para esa manoseadera parece enganche 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 ay no quiero decir más masculino Pitón me gusta estar así lástima que no te guste cagada porque lo tocaste donde no era le activaste el pajarito joda qué estrés tener una parte de tu cuerpo que no reacciona a tus deseos y mentes sino que tiene vida propia sí ¿por qué no le aceptan la invitación a Nah? Nah está cuidando lo que no es de él ay llegó mamá mamá nos cae bien mamá nos cae bien desde el primer episodio no solo soy guapo mi familia rica soy agradable mira casa caro y beca sus papás también pelean por a quién se parecen ustedes es una pelea entre mi papá y mi mamá con frecuencia bueno no entre ellos pero algo así you got it ya saben gente que aprendimos de mamá hoy busquen a alguien que pueda aceptar sus defectos y vivir con ellos aceptar sus virtudes es muy fácil pero mi bebé ya no quiere tener un amor unilateral chocolatín quiere ser correspondido y se lo merece y hay una recua de chicos que está detrás de él o sea yo por pepe y pepe por otras él no te ama ese es su problema pero tú lo amas y no es problema de nadie mientras tú seas feliz amándolo hágale yo estoy muy en contra de mantener un amor unilateral precisamente porque es doloroso pero si a ustedes les funciona si a ustedes les sirve estar ahí y no esperar nada a cambio mientras sean felices todo bien yo tendré las expectativas por ti bendíselo con el amor que buscas por favor eso fue rápido funciona rápido yo no quiero que él si me entiendes no quiero que él interactúe con pitón porque estaba orando para que tengas el amor que quieres y el amor que quieres te acaba de llamar te toca alargarte vamos primero la escuela segundo los hombres tercero tu mamá no así no es el orden ese no es el orden para que lo que rapitón que estrés a mi me da mucho estrés cuando pitón aparece pero bueno les voy a dejar un capítulo de ventaja así me pueden contar en mis redes sociales que es lo que va a pasar en el capítulo 4 porque yo necesito el spoiler si me entienden yo sabía que nada iba a aparecer porque Nico precioso divino bello me escribió y me dijo mira va a aparecer este chico que es creído y que da mucha risa y que cree que es lo máximo porque tiene mucha plata a mi me gustan los spoilers así que espero sus hermosos comentarios aquí en la sesión de comentarios o en instagram o en twitter donde se sientan mejor con los spoilers de la serie además necesito que me digan si de verdad están de acuerdo con que mi precioso chocolatín termine con el pitón a no bueno muchísimas gracias por acompañarnos no olviden darle like suscribirse activar la campanita y nos vemos en un próximo capítulo de pitón y chocolatín bye bye y y y y y